que como dios nadie como dios y después de dios nadie como maría bienvenidos de nuevo a este programa la santidad una gran aventura a luz como te encuentras el día de hoy hola valentina yo estoy muy bien gracias a dios a luz y te veo como más cerquita de mí querías aparecer más en la cámara y valentina es que es hay que estar cerquita los unos de los otros para ayudarnos por si hay algún problema a luz como te fue la semana pasada con esto del halloween hay valentina yo aprendí muchas cosas y aunque yo me había disfrazado ya aprendí que ya no me puedo disfrazar porque eso no le gusta a dios porque justo ese día es que hacen muchas cosas malas y tenemos que protegernos a nosotros mismos los niños lo que hicimos fue con los tres grillos ponernos a jugar con el juego que aprendimos el programa pasado hay valentina fue tan divertido si hago te gustó si mucho 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 y a ustedes niños espero que hayan cumplido este juego a cabalidad con todas las de la ley que hayan divertido muchísimo en familia y que hayan aprendido también el porque nosotros los católicos no apoyamos esta festividad del halloween porque está mal hecho porque en ese día jesús eucaristía es supremamente herido entonces a gusto que les dices a los niños sobre el halloween algo pequeño que todo lo puede celebrar porque eso es una fiesta que no es compatible esa palabra casi que no la aprendo compatible con del cristianismo claro que sí eso está muy bien ya que hablamos muchísimo del halloween y nos quedó muy claro que les parece si comenzamos este nuevo programa de la santidad una gran aventura con todas las de la ley así es y todas las de la ley es empezar con la oración claro que sí dispongasen entonces ustedes niños desde casa para hacer la oración inicial señor jesús hoy me enfrento a una nueva aventura en este camino a la santidad ayúdame a disponer mi corazón para recibir todas las cosas lindas que harán de mí un niño humilde responsable y obediente no permitas que me aparte de tu camino a mí agus tú que estabas hablando de ese reto quiero compartirte ya ustedes también niños una familia que vivió este reto con toda miremoslo el anterior sábado presentaron un programa y juan los dejó demasiadas cosas que reflexionar en el programa también nos presentaron unos juegos muy pero muy pero muy divertidos que es una escalerita la escalerita se trata de esta escalerita se trata de llegar al tesoro y también hay retos que ahorita les estaré mostrando los retos con un invitado muy especial quieren saber cuál es la invitada muy especial pues presentémosla mi mamá hola bueno mami entonces explícales más o menos de qué se trata cada no entonces tenemos unos fichitos que Susana muy creativamente hizo en plastilina y el dadito venía para recortar ella también lo recortó y lo armó entonces el fuego consiste en que lanzamos el dado y de acuerdo al número que nos caiga si por decirnos cae en el 7 en el 7 hay un reto que que cumplir y el reto en el número 7 es escribir cuatro cualidades o cuatro cosas que le gusten mucho de sus papás entonces eso nos ayuda como a a tener pues un juego y a compartir en familia y ya el que llegue al fin del del encuentro el tesoro esa sería la persona gana el tesoro bueno niños esperamos que les haya encantado como esta esta pequeña introducción del jueguito y de lo que y de lo que me dejó que pensar a mí entonces espero que les haya encantado adiós el día de hoy estoy segura que el señor tiene para nosotros preparado un evangelio hermosísimo y nos va a ayudar para crecer espiritualmente y para acercarnos a ese camino de la santidad conozcamos entonces el señor que nos tiene preparado para este domingo lectura del evangelio según san marcos capítulo 12 versículos 38 al 44 en aquel tiempo jesús instruyendo al gentío les decía cuidado con los escribas les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en las plazas buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones esos recibirán una condenación más rigurosa estando jesús sentado en frente del tesoro del templo observaba a la gente que iba echando dinero muchos ricos echaban mucho se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas es decir un cuadrante llamando sus discípulos les dijo en verdad de verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir palabra del señor gloria a ti señor jesús agus que te pareció este lindo evangelio ay valentina estaba muy lindo y esa viuda yo quedé muy impresionado por esa señora que solo tenía dos moneditas y esas moneditas se las echó ahí y no hizo a aspaviento que para que vea que ella había echado en cambio el otro señor sí y mira el señor como dice de las personas que hacen cosas para que otros los vean ahí eso no es bueno claro que si agus miren niños en este evangelio el señor nos muestra algo supremamente claro y es que nosotros debemos ser que humildes y quedemos todos los días agradable a él de una manera sencilla y simple como lo hizo esta viuda incluso miren los ricos tenían mucho dinero para dar y para ellos no era ni más ni menos dar el dinero que daban en cambio para esta viuda si fue muchísimo esfuerzo dar estas dos monedillas que quizás eran lo que tenían para comer agus en esa noche pero que hizo ella tuvo fe confianza en dios y se abandonó totalmente a él y dijo yo voy a dar todo lo que tengo y sé que dios me lo va a recompensar entonces es un llamado muy grande a nosotros el día de hoy a practicar a vivir y a pedirle al señor esa virtud tan hermosa de la humildad y agus tú sabías que cada una de las virtudes que nosotros logramos alcanzar se convierten en un jardín de flores hermosas para dios eso en serio valentina entonces ahora yo les pregunto a ustedes niños y te pregunto también a ti agus tú quieres darle solamente una flor al señor o quieres darle un jardín gigante con muchísimas flores ay valentina yo quiero darle muchas flores al señor pero yo no soy capaz solo sé hacer poquitas cosas buenas agus por eso hay que pedirle la gracia al señor y hoy el señor nos invita a pensar cuáles son esas dos monedas que nosotros le vamos a llevar al señor esos actos pequeños porque agus puede que tú no tengas platica no no yo no tengo ni una moneda es más yo no tengo ni bolsillo imagínate agus tampoco tiene plata y yo tampoco cierto pero entonces que vamos a hacer hay que pedirle al señor la gracia de que nos ayude a darle cosas pequeñas como por ejemplo agus una de esas monedas puede ser nosotros como niños ser obedientes con nuestros papás ahí nosotros le estamos dando una monedita o una florecita al señor porque por más que queramos ir a jugar estar en aire libre con nuestros amigos y nuestros padres nos llaman y somos obedientes esto le va a ser agradable al señor a veces incluso eso es difícil porque uno quiere seguir jugando o uno quiere dejar todos los juguetes tirados y el papá le dice por favor recoja los juguetes y yo no los quiero recoger claro que sí a veces nosotros somos supremamente desobedientes y perezosos no como tú agus como un oso perezoso pero sí perezosos nos da mucha pereza a veces recoger nuestros juguetes nos da pereza hacerle caso a nuestros padres pero debemos hacerlo así y así nosotros podemos darle esas moneditas pequeñas al señor y no necesariamente estamos hablando de dinero sino que lo hablamos también con esas obras buenas que le agradan a él otra moneda que nosotros le podemos dar al señor es hacer todos nuestros deberes o también cuando nos prefieren a algún amiguito por encima de nosotros sentirnos alegres y eso también va mucho en unas oraciones agus que a mí me gustan se llaman las letanías de la humildad ¿las has escuchado? no, nunca había escuchado las letanías de la humildad agus tienen de pronto unas palabras un poco raras pero son unas palabras hermosas donde nosotros le pedimos al señor que nos haga humildes que nosotros que seamos pequeños para poder agradarle a él para que entiendas un poco más agus de lo que estamos hablando y ustedes niños desde casa quiero que vean esta historia ¿la quiere? ¿la quiere? ¡No sé! ¡Mariana! ¿Usted sigue? ¡Ay! ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? ¿Por qué está haciendo las cosas así? ¿Por qué quiere aparentar el mundo desde así se ve? primero que tú le buscas la gloria de Dios ¿las más las del mundo son unas maneras? Agus, ¿cómo te pareció esta historia? ¡Ay, Valentina! esta historia estuvo muy linda ¿a ti cómo te pareció? Súper bonita, agus y me encanta que nos dieron un ejemplo súper claro de cómo nosotros somos soberbios y siempre queremos ocupar ese primer lugar el que diga que no es soberbio en verdad agus está siendo el más soberbio de todos ¿por qué? porque todos tenemos esa lucha de la soberbia pero la podemos vencer podemos agradarle a Dios buscando esa virtud ¿de cuál estamos hablando agus? de la humildad incluso cuando a veces yo hago las cosas en mi colegio yo las quiero hacer para que queden más bonitas que los otros niños y eso no está bien claro que no, está bien hacer las cosas lindas, claro que sí pero no siempre queriendo sobresalir y opacar a los demás que te alaben y que te diga Agustín muy bien, su perro hiciste mejor que todos no, esa no es la idea que te felicite en sí pero no pisotear a los demás ni pasar por encima porque eso ya significa que queremos demostrar algo y que queremos agradarle a los hombres y en verdad nosotros ¿a quién debemos agradarle, Agus? tenemos que agradarle a Dios e incluso Valentina uno tiene que ayudarle a los amiguitos para que hagan las cosas también buenas a veces uno sabe más cosas, por ejemplo yo sé las uvas y yo tengo un amiguito, un jirafo que no sabe subar y yo le ayude muy bien, eso me parece excelente incluso Agus, mira, por ejemplo a mí en mi universidad también me ayudan mucho cuando yo no sé algún tema y estoy súper preocupada yo pido ayuda y mis compañeros se acercan a ayudarme y a enseñarme eso está muy bien pero también vamos a encontrarnos personas que no les guste ayudar lo que debemos hacer es no señalarlas y decirles es que tú eres soberbio, no sino también orar por ellas para que el Señor les dé la gracia de ser humilde Valentina, y a veces a mí me da pena pedir ayuda sabiendo que la necesito porque me da vergüenza y eso tampoco está bien hay que reconocer que en ocasiones no somos capaces de hacer las cosas y que necesitamos mucha ayuda claro que sí Agus, nosotros no somos perfectos ni los más inteligentes del mundo entero para eso el Señor nos dio hermanos para ayudarnos unos a otros ya que estamos hablando de esta virtud de la humildad quiero presentarte un santo que tuvo muchas luchas para poder llegar a ser humilde ¿quieres conocerlo? sí, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? se llama... llamate te dice conozcamos entonces este santo con Mateo nuestro reportero Hola niños, ¿quién como Dios? el día de hoy tenemos aquí en el programa a un santo el cual nos enseña que como lo hemos dicho muchas, muchas veces debemos buscar a agradar a Dios y no a los hombres y como este santo debemos tener este lema buscar la mayor gloria de Dios conozca la historia Hola, mi nombre es Ignacio Loyola nací el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola en España era el menor de mis 10 hermanos y crecí de una familia de militares y crecí con el anhelo de ser militar para poder luchar por los derechos de mi patria en una de esas batallas sufrí una herida casi de muerte y en ese momento empecé a leer la vida, la Biblia y las vidas de los santos y ahí comenzó todo ahí empecé no a luchar con los hombres y no a luchar para ganarme el cielo y empecé a ayudar a los que estaban a mi lado y a los más necesitados di todas mis riquezas a los pobres y viví en la pobreza uno de mis lemas fue la amistad con un pobre nos hace amigos de lo verdadero morí en el 556 anhelando el cielo guau niños esta historia es impactante vemos como San Ignacio nos enseña que nosotros debemos buscar hacer todo para la mayor gloria de Dios como era su lema pues él buscaba que Jesús fuera más amado y no él fuera más glorificado y no él nosotros debemos hacer esto no debemos buscar que nuestras obras buenas sean extratadas pero tal vez ustedes se estén preguntando pero eso como es posible osea si son cosas buenas porque no mostrarse las a todo el mundo para que todo el mundo busque imitarlas no porque yo no de buscar ser yo el alabado ser el amado no de buscar que sea Dios porque la santidad es ese camino que nosotros seguimos para que Dios sea más amado más glorificado y más adorado entonces niños que todo sea para la mayor gloria de Dios sigan el estudio Miren niños que impresionante como también incluso San Ignacio de Loyola que fue un santo supremamente importante tuvo esas luchas Agus mira que no es fácil ser humilde ay yo pensaba que todos los actos habían nacido súper santos desde chiquitos pero mira que San Ignacio no era tan santo antes de ser San Ignacio era un señor que se preocupaba por hacer cosas buenas pero a veces le costaba claro que sí los santos no nacieron santos para nada ellos se formaron así como nosotros estamos en proceso de formación tenemos la oportunidad todos los días de agradarle al señor en este momento ya tenemos que pasar a que que nos falta en este programa Agus ay yo quiero hacer un dabadualidad muy bien nos falta la manualidad en el taller de San José entonces saquen todas sus herramientas todos sus utensilios para que estén en este taller de San José con Cami quien como Dios niños bienvenidos nuevamente al taller de San José hoy Jesús, José y María nos tienen una manualidad súper chévere para cada uno de ustedes y es que esta manualidad con la ayuda de lo que vamos a hacer hoy vamos a resolver el reto entonces estén súper pendientes para hacer esta manualidad y poder hacer nuestro reto para esto vamos a necesitar una hoja blanca y nuestra hoja de recortes en la que pues van a aparecer varios pétalos y dos círculos además necesitaremos cinta transparente o cinta de papel un palito de pincho ya verán ustedes para que vamos a utilizar este palito pero si lo pueden conseguir con la hoja que también les dije les voy a enseñar a hacer su propio palito vamos a necesitar marcadores, tijeras y por último un recipiente, una coquita para poder meter lo que les voy a decir que tienen que colocar ahí entonces el primer paso para esta manualidad va a ser vamos a empezar a decorar cada uno de los pétalos y del centro a decorarlos con los marcadores, con los colores, como ustedes quieran porque vamos a hacer una flor para el jardín del señor o sea que ustedes van a mirar como quieren decorar sus flores para que les quede súper bonito para darle esa flor al señor listo niños ya hemos terminado de colorear nuestros recortes ahora lo que sigue es recortar cada uno de los pétalos y los dos centros que tenemos en la hoja listo niños ya hemos terminado de recortar todos nuestros pétalos y nuestros centros para nuestra flor pero ahora como ustedes se pudieron haber dado cuenta nos quedó mucha basura pero entonces para ser santos y para ser unos niños súper buenos a dios les gusta mucho que seamos ordenados entonces vamos a coger toda nuestra basura y la vamos a depositar en el bote de basura o donde la vayan a reciclar y nuestro siguiente paso es que bueno lo primero es que vamos a dejar entonces todos nuestros pétalos en la coquita en el recipiente que les había dicho que íbamos a tener vamos a poner ahí nuestros pétalos pero los centros todavía no, ahorita los vamos a usar para otra cosa y lo siguiente que vamos a hacer es que cogemos nuestro palito de pincho o los que no puedan conseguir ya les voy a enseñar a hacer su propio palito entonces para esto vamos a empezar a enrollar este papel de tal forma que hagamos como un tubito listo, enrollamos completamente el papel y así nos va quedando nuestro palito y con cinta terminamos de pegar nuestro papel para formar bien nuestro tubito listo niños ya tenemos nuestro tubito de papel los que vayan a hacerle con el pincho en este caso yo voy a utilizar este entonces vamos a coger con cinta y vamos a pegarle los dos centros al tallo de nuestra flor de esta manera queda por ambos lados el centro listo niños ya tenemos el tallo de nuestra flor y como les había dicho en nuestro recipiente quedan los pétalos espero no los vayan a votar porque ahorita Valen les va a decir a ustedes en que consiste el siguiente reto con los pétalos espero que les haya quedado super bonita esta manualidad decorando los pétalos para que sea la flor más bonita del jardín del señor nos vemos dentro de 8 días aquí en el taller de San José agus llegó la hora del agus agus pero esta flor está muy rara agus pero recuerda que lo que nosotros vamos a tener que hacer es tener una coquita y en ella vamos a tener todos nuestros que nuestros pétalos estos pétalos para que van a ser miren estos pétalos tienen que ver muchísimo con nuestro reto ¿por qué? porque el pétalo va a significar una obra de humildad o un acto bueno que nosotros hayamos hecho siendo humildes por ejemplo si somos obedientes con nuestros papás sin cuestionarlos vamos a poner un pétalo agus acá en nuestra flor ay está bonita si hacemos nuestras tareas rápido y lo hacemos sin que nuestros papás decen haz las tareas haz las tareas y no por nuestra voluntad le pondremos otro pétalito por acá si nosotros no sé que más actos de humildad te parecen agus a veces mi baba vellaba muchas veces y yo a veces me temo mucho el niño cuando no nos demoramos en atender los llamados otro pétalito vamos a tener también valentina a veces me pongo a pelear con mi hermanito el oso pequeño y tu peleas con tu hermano pero si tu te disculpas y pides perdón de una manera humilde vamos a ponerle otro pétalito ay ahora si se parece a una florecita siento que si ya se va pareciendo a una flor pero agus mira así como la flor va creciendo también puede ponerse sin pétalos cada que hacemos una obra mala o de soberbia vamos a ir quitando de sus pétalos y puede quedar vacía entonces en eso consiste el reto agus el reto consiste en que nosotros podamos entregarle una flor bonita al señor tu quieres hacer este reto agus si y quiero llenarla de muchas pétalos bonitos y hacer cosas bonitas voy a hacer todas mis tareas a tiempo y me voy a levantar rápido cuando me llamen mi mamá para ir al colegio y no voy a pelear mas con el otro si miren niños por eso es tan importante que nosotros construyamos esta flor de la humildad y así le demos al señor muchas flores para el jardín de las virtudes y este es nuestro reto que la idea es que todos cumplamos a cabalidad y super juiciosos para no tener una flor sin pétalos así como en este momento agus la tiene sino tener una flor llena de pétalos y una flor supremamente colorida y hermosa para ofrecérsela a jesús y a maria también tenemos una actividad del reto para los más pequeños tendremos entonces un dibujo que pueden hacer y colorear ustedes desde casa los más pequeños que no pueden hacer la manualidad y la tarjeta que tenemos para este fin de semana es la flor de la humildad agus adivina cuantos puntos tiene esta flor de la humildad ay debe tener poquitos puntos porque las flores son chiquitas no agus al contrario esta flor de la humildad tiene 30 puntos ¿porque? ¿porque que es? muchos puntos ay valentira porque tiene tantos puntos tiene muchos puntos porque lo que mas adorna en el cielo son las flores y estas flores son hechas de que? de humildad son actos pequeños que el señor los ve grandísimos por eso agus tiene tantos puntos y es tan importante esa tarjeta ay yo no sabía que valía tanto para el cielo las flores de la humildad y yo a veces que las desperdicio siendo soberbios claro que si muchos de nosotros somos supremamente soberbios y desperdiciamos todas las gracias que el señor tiene para nosotros y no le damos esas flores bonitas sino que al contrario le damos unas flores feas o incluso marchitas entonces este es el reto que tiene que ver mucho con la manualidad y espero que todos ustedes se motiven a cumplirlo con toda para que dentro de 8 días pueden enviarnos sus flores las fotos de sus flores de como les quedaron y de cuantas de ellas le pudieron dar a Jesús y adornar así su jardín de flores ay valentira hoy si que aprendí muchas cosas yo que no sabía cuanto valía un acto pequeño de humildad en el cielo claro que si a gusto de los días debemos aprender cosas nuevas para agradarle a Dios y para luchar por la santidad nuestro programa debe terminar pero ustedes niños espero que hayan salido super felices y hayan aprendido muchísimo de porque es tan importante esta virtud para todos nosotros nos vemos entonces dentro de 8 días en este programa la santidad una gran aventura chao chao virgencita en esta aventura de hoy avance un poco más a la santidad ayúdame siempre a estar cerca de Jesús y hacer lo que a él le agrada amén